Pero entonces, ¿no te piensas separar de Lorenzo? ¿De qué me sirve separarme, Juanita? No. Yo lo que voy a hacer es vengarme de todas las que me ha hecho. Ay, Ani. ¿Quién es? Alejandra. Voy siguiendo, te espera ya, ¿sí? ¿Qué hubo, Alejandra? ¿Cómo está? Le entró la plata. Ana María, ¿qué hubo? No, ¿cómo está? Sí, muchas gracias, por eso la estoy llamando. Solo que faltan 200 millones de pesos. ¿200 millones? No, estaba completo. No, 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 porque ya verifiqué con el banco y no. Ah. Habló con Luciano. ¿Cuál Luciano? Valenzuela. ¿Y usted por qué conoce a Luciano Valenzuela? Porque es amigo de mi esposo. Ah, su esposo, sí, el que le regaló la casa. Él mismo. ¿Una pregunta cómo se llama a su esposo? Lorenzo Lizarralde. ¿Lizarralde es casado? Coméntele qué fue lo que usted dijo a la generala. Lo de que mira como una escopeta y que tiene cara, mejor dicho, de ojos furiosos. Eso era el comienzo nomás. Dígaselo. O a don bebé. ¿Usted su merced cree que no va a llegar a viejito? Que usted en un momento de su vida no se va a sentir un estorbo, un inútil. No le va a molestar la próstata, que usted no se va a quedar dormido en cualquier... Mire el esfuerzo que está haciendo para no quedarse dormido ahí. Me va a pesar. Ya, Méndez, Méndez, Méndez. No me ayude tanto así, por favor. Lo siento mucho. Bueno, ¿y ustedes? Entonces, ¿qué quieren? ¿Queremos trabajar? Sí. Y que se nos mira por nuestros resultados, no por la apariencia o nada. Ni porque seamos viejos y tengamos problemas. O por nuestro genio. O por buscar otras entradas, Y que no hacía que el saldo de aquí, de verdad, es muy poquito. Bueno, por ahora nadie se va. Ya, 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 ya. Perdón. No, 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 no. No, no. No, 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 quietos. No canten victoria. Porque es que gracias a esta enorme traición, ahora sí voy a estar muy pendiente de las metas, de los horarios. Eso sí me voy a asesorar muy bien para que con ese cuentico del sindicato no cojan a patadas la empresa y no me vayan a afectar. ¿Por qué no me voy a dejar sogar por una ridiculez de sindicato? ¿Cómo se llama? Sin traverramen. Doctor. ¿Qué? Sin traverramen. ¿Y por el momento se van con sus derechos, por favor? Discúlpeme, es que no tenía ni idea que era casado, pero, bueno, independientemente de eso, ¿qué tiene que ver Lizarralde con esto? Luciano le pidió a Lorenzo que le descontara a usted 200 millones de la casa y que se los pagara él directamente. ¿Qué? Que es una plata que usted le debe a él, que entre ustedes cuadran. ¿Por qué a mí nadie me preguntó? No sé y a mí no me grite. Según tengo entendido, ¿usted está casada con él o se van a casar o me equivoco? ¡Se equivoca! ¡Se equivoca! ¡Yo jamás me casaría con ese infeliz! Ok, entonces háblelo con él. ¿Con Lorenzo o con el mismo Luciano? ¡Pues claro que lo haré! Es lo primero que voy a hacer apenas cuelgue con usted. De verdad. Niño, 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 niño. Vengan, papá. Lo que dice el doctor Bernal también es cierto. ¿Qué? No, pero en una cosa es cierto. El sindicato no es para que trabajemos menos. No, no, no. Vamos a trabajar más y mejor. ¿Listo? Porque vamos, es para arriba. ¡Para arriba! No, es para arriba. Nos esperamos en la sala de juntas. Vamos a cuadrar bien cómo vamos a trabajar de aquí en adelante. ¿Listo? Me damos, le damos. Una pregunta a Claudia. ¡Claudia! ¡Ay! Camine y reposo un ratico. Nada más, sí. No, no, esperemos acá en la sala de juntas. Para nosotros la casa está completamente paga. Así que espero que nos la entreguen la mayor brevedad. Gracias. ¡No! ¡No! ¡Anamar! ¡Anamar! ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, cálmate! ¡Hija, cálmate! Tranquila, por favor, cálmate. Vas a preocupar a tu papá. ¡Dios mío! Luciano Valenzuela es el peor miserable que existe sobre la faz de la tierra. ¿Puedes creer? ¿Qué? Que la señora que nos compró la casa es esposa de Lizarralde, que es el mejor amigo de Luciano. ¿Y qué con eso? Ay, tía, por favor, piensa. Piensa. Detrás de cada una de mis desgracias está Luciano Valenzuela. ¿No será que estás exagerando? ¿Exagerando? ¡Nos acaban de robar 200 millones de pesos, tía! ¡Dios! Eso sin contar con que a ti te convenció con que declararas interdicto a mi papá. Creo que necesitamos el aval de Alejandra para firmar la interdicción. Es imposible. ¿No sabes qué necia es? Imagínate, si no encontramos otra solución, me voy a quedar sin nada. Estamos hablando de tu herencia. Convenció a Josefina de que nos demandara. Estoy segura que él está detrás de los malos manejos de la hacienda y que se robó nuestras vaquitas. Afortunadamente, afortunadamente, ya vamos a recuperar nuestra hacienda. Ay, pero es que yo no entiendo por qué Lucianito te hace todas estas cosas. ¿Qué crees? Porque es un miserable, poco hombre, desgraciado, hasta impotente. Es el... No me perdona que lo haya abandonado por Rafael, pero ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Hija, Alejandra, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? ¿A Luciano? No le van a quedar ganas de volverse a meter conmigo nunca más en su vida. Vas a ver. Vas a ver. Ay, hija. ¿Y ahora qué? ¿Quién es? Doctor, soy yo, Claudia. ¿Qué quiere, Claudita? Es que le voy a contar algo que si no le va a gustar. Le quieren armar un sindicato. No. ¿Sí? No. No, sí, doctor. Mi bonita, ¿usted no cree que se le hizo un poquitico tarde para contarme? Doctor, pero es que usted no sabe lo que me hicieron mis compañeros, me va a encerrar, me hicieron... ¿Entonces usted ya sabía? ¿Y no piensa hacer nada? ¿Y qué quiere que yo haga para salirme de ese lío tan harto, Claudia? ¿Qué hago? Y recuerden, siempre en la vida ser honestos con el cliente. Honestos. ¿Yo qué aplico? Que me funciona. Siempre me imagino que al frente mío tengo a mi Sagrada Madre. Ajá. Que cualquier cliente es mi Sagrada Madre. ¿Ustedes engañarían a la mamá? No. No, yo no. ¿Ustedes le meterían un crédito que sabe que la va a ahorcar por más mala mamá, más fuerte que la haya dado a uno en la vida? No. No. ¿Cierto? No. No, pero es que, Rafa, así va a estar muy difícil cerrar una ventana. Pero uno se va a sentir muchísimo mejor. Sí, pero... ¿Y por qué se va a sentir uno mejor? Pues porque está viniendo a la mamá. ¿Pero por qué? Porque está siendo honesto. ¿Pero por qué se siente mejor? Porque es como si fuera la mamá. No. Bueno, explíquenme. ¿Le explico? Porque uno no está pensando en el cochino dinero. No. Porque el cochino dinero le daña a uno el corazón. La comisión no lo deja dormir a uno. Uno plata, quiero plata, quiero plata, ni tu plata, ni tu plata. No. Así uno no debe pensar. Uno debe servir al cliente como nos lo enseñó papá Dios. Porque en el servicio está la felicidad. Yo lo he descubierto. No sé, yo lo aplico y me funciona en hacer feliz al cliente. Es que yo no sé como qué nombre le puede poner uno. No, magia. Magia. O yo no sé si es porque es el hijo mío que yo estoy toda sobreactuada. No, no, no. Es que es hermoso. ¿Qué tal las piernas? Los brazos de suyo. Me salió de pie grande y gracias a mi Dios. Suegra. Ay, yo aquí sorprendida y feliz de verla. Sonrientes, animadas y hablando entre ustedes así en sana paz. Ay, es que subegrita tener un hijo en la barriga es como lo más lindo. Bueno, ¿yo qué le voy a contar? Es muy lindo. Un milagro. ¿Y mi hija se hizo también la ecografía? Sí, pues claro, ma. A eso me fui. ¿Pero qué? ¿Usted está preparada para ver eso? No. Se va a morir. Vea. Ay, no. ¿Y cómo están? ¿Cómo están los bebés? ¿Bien? Sí, muy bien. Te vi que está re grande. ¿Cierto? Por mi papá. Ah, pero él es bajito. El apá de mi apá. Ah, sí. Como de dos metros. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Como Giovanni. O sea, a ese salió Giovanni. Bueno, vamos a ver un documental para terminarlo. ¿Ah, sí? No, señores. Si van a ver algo acá en la sala y hacen visita aquí en la sala. Pero, mamá. No, nada. Usted es una señorita decente. Embarazada, pero señorita decente. Pero, momentico, es que yo siempre he estado de acuerdo con usted, Rafita. Lo vi en todo, en todo, en todo. Mejor dicho, si tengo que darme golpes por mamá para defenderlo, lo hago y le meto a la mano. ¿Sí? Con ese brazo. Pero en esta no. ¿En esta? En esta sí, no. En esta yo estoy de acuerdo con My General Woman. Le voy a explicar por qué. Soy yo. Porque es que así vamos a vender menos. Todo lo contrario. Vamos a vender menos. Todo lo contrario. Rafita, vamos a vender menos. Todo lo contrario. Vamos a vender más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que de todos modos... No vamos a vender más. Porque el cliente no es bobo. Es que uno está acostumbrado a que el cliente es bobo. Claro, el vendedor es un poquito más vivo. Pero el cliente no es bobo. El cliente se da cuenta cuando uno es honesto. Cuando uno es verdadero, honesto y le va a ofrecer lo que él es. Silencio por aquí y por este lado, por favor. Cuando uno es honesto y verdadero o cuando le quieren mutir un carro que no necesita. Milenita, su mamá tiene toda la razón, sí. Pero, señora Leo, yo sí le quiero aclarar una cosa y es que yo nunca más he respetado a Milenita. Bueno, eso era antes. El papeto nuevo, el de ahora no lo hace. El oscuro pues lo hacía, pero yo ahora me convertí. Usted sabe que estoy en los caminos de mi Dios. Y yo soy un hombre que toma todos los compromisos muy en serio. Es más, aprovecho que las tengo juntas. O sea, juntas a todas ustedes aquí reunidas con la presencia de mi Dios y con la mamá de testigo de Milenita. Milenita, ¿usted quiere ser mi novio oficial? Se nos casa la niña. Cuando dice embutir el carro que no necesita, ¿entonces uno cómo hace cuando un cliente quiere comprar un carro que está por encima de su nivel? Guau. Ahí sí me corcho, Dani. No, simplemente por eso es que yo estoy de acuerdo con la general. Porque es que uno simplemente... Vamos a hacer una cosa. Les voy a subir medio punto de la comisión. ¿Eh? ¿En serio? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Usted cree que Bernal se lo vaya a probar? Es que esto no depende de Bernal. Porque estas comisiones van a salir de mis comisiones. Ve, por eso es que yo no quiero tanto. ¿En serio? Por eso es que yo no quiero tanto. ¿Sí, ve? Pues gracias. ¿De verdad usted va a hacer eso? Es que ahí sí es lo más justo. Yo nunca he entendido por qué el gerente comisiona igual que el vendedor, que es el que está allá afuera matándose. Mientras el gerente sí está con dos de azúcar en el tinto, sentado en la oficina. Nunca se me vaya a lanzar a la política. Quédense ahí porque después se me vuelve corrupto. ¿No les parece lo más justo para todos? Porque ahora somos, ¿qué? ¡Un equipo! ¡Un equipo! ¡Una familia! ¡Una manada! ¿Y Claudia? Se fue a hablar con Bernal y después se abrió. Sí. No, lo que pasa es que tocó encerrarla porque donde nosotros la tengamos aquí nos avienta con el sindicato y baila. Y está bravita, pero tranquila que eso se le pasa tarde o temprano. No era necesario que viniera acompañada, Josefina. Pues mi abogado está muy bravo por no traerlo como usted me pidió, señora Clemencia. Entonces me aconsejó que viniera acompañada. Y con el gordo me siento más tranquila que nada malo me va a pasar. Yo sería incapaz de hacerle algo malo a usted. Uno nunca sabe. ¿Podemos hablar en privado? Solas, usted y yo. No se le vaya a olvidar lo que el abogado dijo. Salga. ¿Salga? Sí, salga. Afuera. ¿Se puede explicar qué le hicimos para que nos trate así? Ay, si voy a empezar con la cantaleta, mejor me voy. 300 millones, Josefina. ¡300 millones! ¿De dónde carajos quiere que yo saque 300 millones? Pues los doctores dijeron que era lo justo. Es que eso de no pagarle a los empleados es grave. Usted ha sido testigo de las cosas que han pasado en esta casa. Usted ha visto cómo mi hermano Benjamín se ha ido deteriorando de salud poco a poco. Ay, pero es que ustedes tienen mucha plata. Si ustedes me hubieran querido pagar, hubieran encontrado la manera. No, 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 no me la cambie. Usted nos dijo que no nos preocupáramos porque Lucía no le estaba pagando. Pero él no me pagó. ¿Acaso me dio para los dulces? Pero jamás me pagó el salario completo. Nosotros hemos sido muy buenos patrones. Y yo fui buena empleada. Mija, ya le llevo agua de panelita. Listo, ma. Gracias. Yo abro, Milena. No te preocupes, no te vayas a esforzar no sea que te salga una hernia, ¿oíste? ¿Usted por qué no contesta mis llamadas? ¿Usted es marido mío o qué? No, solo quería saber cómo le había ido en la ecografía. Bien, aquí alistándome para el asesinato masivo que va a haber. Tengo 16 semanas de embarazo. ¿Qué pasó? Parece que yo tampoco soy Virgen. ¿Qué? O sea, el único Virgen aquí soy yo. ¿O sea, es Virgen? Que siquiera, ¿no? No, no dan las cuentas. No diga. Si yo estaba pensando en lo mismo. No sé si le quieres contar a Rafael. Yo no, pero de pronto la niña sí. ¿Milena? Sin Milena, ¿por qué iba a saber? Porque se me pegó a la ecografía y se dio cuenta de todo. ¿Milena la acompañó a la ecografía, Vicky? Me parece.